¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con las misiones de Especialista y Condensión. Básicamente esta misión es terminar mini hombres de Malvavisco con un pico en Laguna Lodosa, albercas adormecidas y en Metrópoli Mercantil. Básicamente pueden ser uno de los tres lugares. Básicamente tenemos que destruir tres hombres de Malvavisco. Bueno, en mi caso vamos a ir directamente a alberca adormecida para hacer la misión, así que vamos para allá. La muestro. Bueno gente, como les dije, tenemos que caer básicamente ahí en alberca adormecida para hacer la misión. Literalmente tenemos que ir básicamente acá en cerca de un edificio. Es por acá una casa cercana básicamente ahí. A ver, en esa casa donde desmarqué tenemos que ir literalmente para hacer la misión. Voy a intentar a ver, acercármelo más rápido. Así la hago más rápido la misión. Seguramente va a caer mucha gente, así que normalmente al concreto lo hagan rápido, aunque seguramente el resto van a querer matarse, van a querer matarse en vez de hacer la misión. Que por si acaso, le aconsejo que lo hagan rápido acá. Literalmente está justamente acá en esta parte del patio de la casa. Al lado de la piscina, está el yacuzu, la pileta, lo que sea. Bueno, acá lo que vemos es justamente ahí. Ahí vemos a los hombres maraviscos. Así que tenemos que con el pico destruirlos. Tenemos que por lo menos destruir tres, básicamente. Y con eso completaremos la misión. Así de fácil. Gente, esa sería la misión. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, comenten. Y nos vemos en el próximo video gente. Muchas gracias. Chau.